Si estas voces te ponen los pelos de punta y te gusta imitarlos o tienes un estilo propio, este concurso es para ti. Graba la locución de un partido en tu celular, en una grabadora personal o computador de por lo menos un minuto. Múnera Eastman Radio estará escogiendo los mejores el próximo 21 de septiembre. Los seleccionados narrarán cuatro partidos de las eliminatorias para Medellín en el Pony Fútbol, el 24 de septiembre y el 1 de octubre. El que mejor lo haga ganará grandes premios. Llena el formulario que encontrarás en nuestra página de internet www.telemedellin.tv y allí podrás subir tu narración o también puedes hacernos llegar el CD a la carrera 64C, número 7258 en el barrio Caribe. Telemedellín busca narrador y tú puedes ser uno de ellos. Apoya Múnera Eastman Radio. Y allí podrás subir tu narración o también puedes aparecer.